¿Qué puede hacer en un segundo? A la vuelta. ¿Es decir, hola? Tú dices que solamente pueden enviar audios de un segundo en los que... Un segundo. El que meta más palabras en un segundo va a ser el ganador esta mañana. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estás lista, preparada Tabata Pacer? No. Lo puedo intentar. Señoras y señores. Olimpiadas del caído del catre de Carolina. ¡Vamos! ¡Saludito para la flaca! Un saludito para la flaca, dijo, ¿no? Ya, sí. Un saludito para la flaca, ya. ¡Vamos! ¿La tengo que comer y dormir? No, no, no. No, no, no. No tiene que ser así. ¡Vacame un coco! ¡Hola! Yo me duermo. Yo me duermo, ya. ¡Hola, me voy a acoger! ¿Qué? No entendemos nada. ¡Pushao! Para el equipo. Para el equipo. ¿Eso es una pura palabra? ¡Hola! ¡Está pura cagada! ¡Hola! ¡Mir! ¡No! ¡Adi Mir! ¡Vamos! ¡Un segundo! ¡No me pillo! ¡No me pillo! ¡No me pongo a hacer caca! ¡No! ¡Buenos días! ¡Olimpiadas! 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 ¡Ay, Dios! ¡No es que me cago! ¡No! ¡Por favor! ¡Para, para, para, para! ¡Cabrón! ¡Por favor! ¡No ponen la olimpiada! ¡Para! ¡Yo sabía! ¡Queremos conchar al ganador! ¡Eso queremos! ¡Pero por favor! ¡No! ¡Por qué es que es cumbres! ¡No sabía que es más sabroso! 8 con 20, tito. Mira, ya el Tito me está escribiendo que paremos la lecera. A ver. Tito, última oportunidad. ¡Uy, ya! Por favor. Espérate, Tito. El cuarto C aparece el toque. Ya, me dice, es la última. Ya, ¿eh? Ya, señoras y señores, ahora nos vamos con las olimpiadas en un segundo usted. La mayor cantidad de palabras. ¡Hola! A todos los niños los quiero mucho. Mira, muy bien. A todos los niños los quiero mucho, Escaleta. Vamos. Quiero el meo taco. El meo taco, ¿aíste saludo? Ahora sí fue con el chavo. ¡Ay, que no entendí nada! Va atrasada, venga. Va atrasada, va. Vamos. A ver, el perrito. ¡Ya me cañé! ¿Verdad? Después se no va a prender a Radio Carolina. ¡Vámonos! ¡Éstaselo! ¡Ya, ahí se va ganando! Ya, muy bien, muy bien. A ver. Un saludo, chicos, José. Mira, un saludo. Cállate. Hola. Oye, en un segundo alcanzan a mandar una cosa y ya no, ya... te dije que iba a pasar esto, ¿viste? Sí. Oye, cabros, ¿sabes que colapsaron el WhatsApp, Carolina? Explotó. Explotó. Esto no se puede, no se puede. Esto hay que grabarlo. Explotó. Esto se merece una historia para Instagram de Carolina. A ver, pero... Me voy a fumar el meo, bastardo. ¿Qué? Oye, y esto dura cero segundos, ¿cómo es eso? Prendía. ¿Qué? Ahí está, a ver. No hay caso. Escucho Radio Carolina más prendida. ¡Cállate! De Carolina, no es un segundo, ¿usted qué puede decir? A ver. Yo escucho Radio Carolina más prendida. Cállate, la mina, yo escucho Radio Carolina la más prendida, ¿cómo lo hizo? O sea, que decirte en un segundo... Digitar estas cosas. Hola. Papá, la papá, mírico, hippie. ¿Qué? Saludos para todos, Javier, te mando saludos. Saludos por ellos. ¿Qué? No entendí nada. A ver, la idea es que se entiende así, vos cabros. Sí, pues son las olimpiadas. Hola. Espérate, que no, el WhatsApp de nuevo, espérate. Con el gusto de saludarlo. Oh, ¿qué es lo? No dijo nada. No dijo nada. A ver, hola. Que para en Guadalajara y milíguero. ¿Qué? Con el entero de la zarra de Carolina. Oye, ahí habría hablado súper clarito. Muy bien, ¿eh? ¿No está mal? ¿Qué? ¡Vamos! Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Saludos? ¿Todo bien? Eh, está bien. La Mari, ¿cómo estás? Y tanto tiempo te mando saludos. Me llamo Tabata, sí, pues cabrón. La Mari está en la tarde. Hola. Hola. Ay, ¿verdad? ¿Qué? 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 Hola. Hola, tú, loco, narco. Sí. Voy sin documento. Hola. ¿Cómo estás? No se entiende nada. No quiero nada. Me tienes que decir algo, como cabrón. No, 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 no. Con todo mi corazón. Ay, qué lindo. Yo también lo quiero. Mucho. A ver. Te vayas, Lucho. Yo lo quiero mucho. Uy, yo lo quiero. Te vas a botar, botar. Uy, pero cabrón. Oye, yo lo estoy dirigiendo al azar. Vamos. El último. A ver, espérate, espérate. ¿Qué? El último. El último. Chuta, a ver. Dice. Este que dice aquí. Este que dice aquí. A ver. Gané, dice. A ver, a ver. Estoy armando el medio mañanero. Míralo. Tenemos tres audios que pueden ser los ganadores el día de hoy.